Carlos Verdegueza, Cristán, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, dio a conocer que existe interés de líneas aéreas por incrementar sus vuelos hacia este destino vacacional, ante el crecimiento que ha tenido como centro turístico de preferencia por turismo nacional y extranjero. Todo eso es lo que está haciendo que las aerolíneas estén volteando al destino y digan, Mazatlán es una oportunidad de crecimiento, porque las aerolíneas están viendo dónde crecer, porque estamos en negociaciones con ellas, pero son aerolíneas, todas las aerolíneas existentes quieren incrementar asientos, todas, las que ya conoces. Aseguró que la captación turística durante el periodo de Semana Santa, incluso hasta el 2011, está garantizada. La semana pasada nos llenamos, para que lo entiendas, o sea, no es problema, si no hiciéramos promoción nos llenamos, ahora, esta Semana Santa hay una situación distinta, porque cayó muy temprano y esta Semana Santa va a haber mucho más extranjero y menos turismo nacional. Además, precisó que los acontecimientos de violencia registrados en los últimos días no han tenido repercusiones negativas en cuestión turística. No ha afectado en absolutamente ni una sola reservación de ningún tipo, es decir, hay un gobierno que ha demostrado con creces trabajar para que la percepción de Mazatlán siempre sea positiva. Finalmente dio a conocer que la recepción de visitantes a Mazatlán en el rubro de grupos y convenciones, este año ha tenido un crecimiento considerable comparativamente al 2015. Tiene una confirmación de que tenemos, que estamos estimando cerrar el año, por lo menos con ya grupos ya confirmados, de un 20% más de grupos que el año pasado. Gracias. 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 Gracias.